Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Gracias por regalarme tu espacio y tu tiempo para conversar un tema de alta seriedad. Yo lo considero alerta amarilla. Hoy, lunes 26 de noviembre del año 2018. Vamos a decirte por qué el tema se vuelve muy delicado. Antes que nada, me presento contigo. Mi nombre es Gilberto Lozano. Soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Nosotros no buscamos ser servidores públicos. O sea, a los Peñabots, a los Pequebots, a los Anayabots, no sirve de nada que me digas que lo que voy a mencionar me haga yo, me lo haga yo. O sea, un examen psicológico, psiquiátrico. Yo no soy tu servidor público, ni quiero serlo. Yo no busco tus votos. Yo no vivo de los impuestos que le quitan a tu familia. Entonces tienes que ubicarte, mexicano. Yo sé que algunos de ustedes, y basta ver las cuentas que atacan al mensajero en lugar de escuchar el mensaje, para darse cuenta que son cuentas falsas, cuentas pagadas con recursos públicos en muchos casos, y que simplemente lo que buscan, pues es marcar tendencias, cambiar la mentalidad y seguir adoctrinando al mexicano como esclavo. El Congreso Nacional Ciudadano es una organización apartidista, horizontal. Aquí nadie le da órdenes a nadie. Nos basamos en un decálogo. Y tú me puedes buscar, si verdaderamente quieres entrar a la solución de México, en el 81-81-49-7843. Repito, no tomo llamadas, solo WhatsApps, 81-81-49-7843. Para esta revolución pacífica en nuestro metro cuadrado. Hoy recolectamos una semana verdaderamente seria, lo que pasó. El señor Andrés López, se puso frente a los medios en una clara ridiculez, esa es la palabra, hazme reír del mundo, muchos mexicanos también que le habían ofrecido su voto y que ahora empiezan a sentir una decepción. Ver un mandatario, un empleado de la Gran Casa Nacional, pues es terrible porque empiezas a darte cuenta de la dificultad que tiene para articular sus ideas, sus proyectos, sus planes. Hoy, el proyecto alternativo de Nación, ese libro que le hicieron a Andrés López, está tirado completamente en la basura. Y está en la basura y te voy a demostrar por qué. Porque nosotros, en el Congreso Nacional Ciudadano, basamos nuestros comentarios, nuestras críticas, exigencias en hechos y datos. Tuviste a tu empleado, y digo empleado no porque vaya a tomar posición el primero de diciembre. Debes de saber que ya se entregaron muchos millones de pesos para esta transición y Andrés López ya está cobrando, como están cobrando sus hijos, como está cobrando el cuerpo de transición, ya están cobrando. O sea, no te engañes, que no te engañen. Ellos ya están cobrando, por eso le llamo empleado, ya. Eso es un hecho. Adicional a que el partido de Morena, del que es dueño, Andrés López, ya está cobrando desde el primero de septiembre en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Diputados. Fíjense el engaño, el gran engaño de esta farsa de votaciones que ocurrieron en el primero de septiembre. Vamos a comparar que hubiera hecho Meade, Anaya y AMLO, y te vas a dar cuenta que harían exactamente lo mismo que está haciendo AMLO. No hay ningún cambio. Uno, el ejército en las calles lo hubiera conservado mil, lo hubiera conservado porque así lo inició Calderón Anaya y lo está conservando el señor que nos dijo que el ejército iba a los cuarteles. Impuesto primor o el impuesto del PRIAN, pero ahora se va cada día más justificando que es un impuesto primor. Es el impuesto de los ocho pesos en cada litro de gasolina que tú pagas cuando vas en el transporte público. Lo estás pagando. Por eso el transporte público ha subido tanto de precio. Con Anaya, seguramente ese impuesto primor a la gasolina se hubiera conservado. Con Meade, no tengo dudas. Y con López Obrador, hagan de cuenta que está en silencio completo respecto a la reforma energética y no se diga este impuesto primor a la gasolina, que él se rasgó vestiduras y que lo hubiera conservado Mil, lo hubiera conservado Anaya y lo está conservando Andrés López. ¿Cuál cambio? La reforma energética ya ni siquiera la menciona cuando fue una de las banderas importantes el darle para atrás a la reforma energética. La hubiera conservado Mil, la hubiera conservado Anaya y la está conservando Andrés López. Un fiscal en la Procuraduría General de la República a modo, un fiscal carnal que te ayude a politizar los procesos legales. Claro que lo hubiera conservado Mil, un fiscal a modo, así lo hizo su jefe y maestro Enrique Peña Nieto. Lo hubiera hecho también Ricardo Anaya, aunque él también en la campaña estuvo diciendo que un fiscal autónomo y lo está conservando Morena. Un fiscal nombrado por el presidente de México para que cuide las manos de ese perdón y amnistía. que es el siguiente tema, que lo hubiera hecho Mil, lo hubiera hecho Anaya y lo está haciendo López Obrador. Perdón y amnistía para que los corruptos sigan. Como tú seguramente ya te estarás dando cuenta, ya renunció el líder del CENTE para que el de Esther Gordillo vuelva otra vez a ser de las suyas como corrupta que es. Aquí en López Obrador siempre le está enviando sus saludos y sus respetos. Los virreyes o superdelegados que están poniendo en juego la soberanía nacional. Esta figura de centralización, de un federalismo a ultranza, que deja a los gobernadores en segundo plano para que la gran cantidad de recursos federales que se aportan a los estados y se aportan a los municipios sean filtrados por gentes llamados superdelegados en cada estado para seguir continuando, como ya lo están haciendo ahorita, sacando la lista de beneficiados, la lista de damnificados, la lista de gente que pone la mano para después deberle y lamerle el trasero al partido que supuestamente le da el dinero. Este dinero no pertenece a la federación, tú lo sabes, amigo. Es simplemente un impuesto sobre la renta, derechos nacionales, el IVA, que se recoge en la federación y que por lo tanto se debe de regresar a los estados. La centralización la hubiera conservado como la conservó Peña Nieto, la hubiera conservado Ricardo Anaya y la conserva Morena y más, a mi modo de ver, más exacerbada con esta figura en la que ya algunos mandatarios se dieron cuenta que los están pisoteando en serio con la soberanía y libertad que cada estado dentro de México se tiene. Evidentemente, la descentralización no es la física, es donde se toman las decisiones lo importante. Y aquí, Andrés López, al estilo de Luis Echeverría, al estilo de lo que hizo Hugo Chávez, le van a deber a él el manejar los recursos públicos de devoluciones por IVA, por impuestos sobre la renta, a los estados. Hace bien el empleado de los jaliscienses al paro a levantar la voz, pero deberían todos los mandatarios en este momento estar levantando la voz porque nos están pisoteando. Y sobre todo nosotros, los ciudadanos, ya empiezan a moverse fuertemente ideas de separar el norte de México del centro y el sur. Para que se regrese el dinero que ponemos, o ya no tenemos que luchar porque lo regrese. Quedarnos con eso. Yo no soy de los que opinan necesariamente en un proceso de la Yugoslavia convertirla en siete países. Pero esta división que está generando la gente de Andrés López con sus propuestas está verdaderamente dividiendo al país y cada vez son más las voces que piden por qué no crear una república del norte y ya quitarnos de encima esta monserga que significa los Andreses López y compañía. Como antes fueran los peñanietos. No hay gran diferencia. Ese es el gran engaño, amigo. Ese es el gran engaño que le proporcionaron a los mexicanos. El señor Salgado Macedonio, que de veras no me lo imagino ni como bolero, y con respeto a la gente que nos volea los zapatos. De hecho, el primer trabajo que mi padre me pidió cuando niño es hacer un cajón de bolear. Nos obligaba a que nos voleáramos los zapatos los hermanos y cada quien su primer trabajo de carpintería era hacer un cajón de bolear. Entonces no desprecio esa labor en la que yo también en alguna parte de mi vida me gané algunos centavos boleando. Pero el señor Salgado Macedonio, en sus expresiones, pues ves un nivel de educación, un nivel de conocimiento de la constitución equivalente a la que tiene una persona que se dedica a bolear zapatos. Y él, feliz Salgado Macedonio, histórico este hombre por ser un ícono de la vulgaridad, de la falta de capacidad intelectual, es el que está poniendo el cascabel al gato al decir y hablar de la desaparición de poderes en los estados porque ellos se sienten que son los bangoneadores de la federación llamada República Dominicana. Verdaderamente una inocentada. Yo no sé cómo no lo han colgado los mismas gentes de Morena y seguramente es porque su desconocimiento es también grande. Se habla de la posibilidad de tomar las Afores que hoy están en manos de bancos para tenerlas al gusto y manejo de la entidad central del gobierno federal. Lo mismo el tema de las reservas internacionales y pronto, amigo, te vas a dar cuenta que el presupuesto 2019 no va a reducir el gasto público del gobierno federal. Va a ser similar al de Enrique Peña Nieto, te lo aseguro. Ya estamos esperando muchos ansiosos ver en qué consiste la austeridad republicana y ver cómo se reduce de perdido un 10% el gasto del dinero de los mexicanos para que a su vez en el bolsillo de los mexicanos esté el dinero, no en el de ellos. Es dinero tuyo, es dinero mío. Entre menos dinero maneje el gobierno, menos corrupción habrá. En ese sentido, es la propósito del Congreso Nacional Ciudadano el luchar por esta cheranización que al rato platicaré un poco más. ¿Qué pasaría si fuera Ricardo Anaya o hubiera sido José Antonio Mil o el mismo estúpido de Enrique Peña Nieto el que hubiera hecho esta encuesta con una revoltura de temas que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza, con preguntas manipuladas, en donde del orden de un millón de mexicanos votan para decir sí al Tren Maya o no a las becas o sí a esto o lo otro? De veras hubiéramos estado vomitando a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Mil y Ricardo Anaya si hubieran hecho una encuesta tan patito, tan estúpida, verdaderamente de lo más simplona, manipulable y engañosa. Esta encuesta patito que se aplicó el pasado fin de semana ni siquiera logró, en mi opinión, un millón, a menos que hayan duplicado o triplicado votos, como es un hecho que lo hacen, no logró que ni siquiera la trigésima parte de los que votaron por López Obrador, ya no digo los que votaron por mi ídolo, los que votaron por Anaya, no, no, no. De los supuestos 30 millones que votaron por López Obrador, les aseguro que de esos 30, 15 ya están desilusionados, 5 están titubeando y el millón, ese fue el que engañosamente lo acarrearon para ir a estas consultas que aquí, me consta en Nuevo León, no juntaron ni 100 personas. Nadie. Y no les interesa porque la desconfianza es total que finalmente López Obrador hará lo que diga su dedito. Y es muy engañoso porque el señor de los dientes para afuera habla de una democracia participativa, pero en ninguna parte del mundo se hace democracia participativa con la manipulación de la opinión del pueblo en encuestas como la que vimos este fin de semana, que a muchos nos sirvió simplemente para mandarle una mentada de mamá a Morena por la inclusión de Carlos Hank González, de Olegario Vázquez Aladir, de Bernardo Gómez de Televisa, de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, de Alfonso Romo del Grupo Pulsar y el señor Miguel Alemán Magnani. Los mismos capos y ladrones de siempre de las televisoras, de las radiodifusoras concesionadas son el grupo asesor de este nuevo Luis Echeverría o este nuevo Vicente Fox de nombre López Andrés López. Amigos, pero les decía que la semana pasada la verdad fue una semana que a muchos, a mí en lo personal, me hizo sentir compasión. Y digo compasión porque yo he calificado de traidor Andrés López con el tema del ejército, con el tema del impuesto, de la reforma energética, que todo va al revés de lo que dije. Lo he calificado de mentiroso porque dice que no dijo lo que dijo. O sea, es un señor que engaña, que es hipócrita, que es un vil mentiroso. Lo he engañado de deshonesto también, o lo he tildado de deshonesto porque sus hijos siguen, a pesar de las edades que ya rozan, los 40, 35, 40 años de edad, nunca han trabajado, nunca se han dado de alta en el seguro social. Y verdaderamente, yo lo califico de deshonesto a una persona que lleva 40 años viviendo de parásito del dinero de los mexicanos. Es deshonesto, es traidor, es un vil mentiroso e hipócrita. Pero el sábado pasado tuve oportunidad de reunirme en una sesión de gente, la verdad, bastante connotada en materia de salud y especialmente de salud mental. Porque una persona que le falla la vista es muy visible, la nota es el problema que trae para ver o para escuchar. No oye, su sordera se nota. O si le falta un brazo, tiene una discapacidad, se nota. Pero la discapacidad mental es más sutil, es más difícil de observar. Y por ello requiere toda una ciencia. En esta reunión de gente que tiene estudios profundos de psiquiatría y de psicología, me hacían ver un punto en el que calificaban que las expresiones que en lo personal he tenido hacia López Obrador debería de sentir más bien compasión. Porque evidentemente el deterioro mental que tiene Andrés López es ya visible. Lo vimos en las entrevistas o me pasaron a mí los videos. Yo la verdad no prendo la televisión comercial, pero hay un programa que creo se llama Tercer Grado donde lo hicieron pedazos a Andrés López cuando le cuestionaron el tema de que él había dicho lo que dijo, lo que creía que había dicho de que los ejércitos regresaban a los cuarteles. Y él verdaderamente, yo al principio sí, pejelagarto, es lo que yo escuchaba, era que decía que nunca lo había dicho, que a lo mejor por ahí había una... Pero no, eran cientos de videos los que mostraban que durante su campaña Andrés López dijo, dijo, así de claro, y ahí está el testimonio de que los ejércitos regresaban a los cuarteles, que no se luchaba balazos contra balazos, había que dar abrazos, que era echarle más gasolina a la lumbre, y hay cientos de videos. Entonces, ¿cómo alguien puede atreverse con tanto testimonio que los mexicanos tenemos a decir que no dijo eso? Yo decía, bueno, si es un pejelagarto, un mentiroso, un político engañador. Los psiquiatras me hacían ver que no, que hay un problema serio de irrigación sanguínea en el cerebro y que probablemente se produjo cuando Andrés López sufrió un infarto y llegó algo tarde a ese proceso de recuperación y de oxigenación del cerebro. O sea, cuando hay un infarto deja de fluir oxígeno y hay partes del cerebro que pueden quedar dañadas. Empiezo a tener, yo no soy un experto en el tema, pero escuchando a siete personas diferentes hablando, por ejemplo, el caso de la entrevista con Chairistegui. Mucha gente me dice que, ¿por qué me burlo de Chairistegui? Tú la viste tutear Andrés López, alguien que no se deja tutear por nadie, por cierto, él se siente comandante, se siente elegido de Dios, se siente un mesías, pero a Chairistegui sí le permite, para que veas el nivel de enlace que han tenido durante muchos años, Carmen Aristegui, que te podrá hacer un reportaje tremendo y son muy buenos reportajes, por cierto, que el señor Enrique Peña Nieto se robó la tesis con la que se graduó de abogado, te puede hacer un estudio del nivel de toxiconomanía de Andrés de Felipe Calderón, te puede decir un poquito la problemática de socialización que tiene José Antonio Mil, pero no ha dicho nada de los 14 años que tuvo que usar Andrés López para graduarse, o sea, ya de por sí una deficiencia en su capacidad intelectual lo llevaron a usar 14 años de su vida para graduarse con casi la mitad de las calificaciones, pero Chairi Stegui no dice nada, de eso no, bueno, pero voy al punto porque esto es bien relevante, tú basta que veas la entrevista que hizo Andrés López como una continuación de que había quedado en el programa tercer grado en ridículo Andrés López para ver cómo los cinco no seguidos que dice Andrés López cuando le preguntaba algo Carmen Aristegui los psiquiatros me hacían ver que ese es un problema perdón, hay una persona que me estaba llamando, bueno, me dicen que cuando una persona dice no, 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 hay un problema de irrigación obsesivo-compulsivo, pero exactamente los cuatro o cinco minutos ya no escuchabas perdónenme, disculpen por la, yo no tomo llamadas, lo he dicho miles de veces, pero hay gente que no, 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 no termina de captar, bueno, les decía que los psiquiatras y los psicólogos que estaban en esta reunión, había otra gente de otras especialidades, digo, yo soy mecánico, pero me llamó mucho la atención que me decían cómo le agarró la mano Carmen Aristegui para decirle hasta cómo tenía que hacer las preguntas en una siguiente consulta, fíjense el engaño, ¿eh? O sea, es, no, pero vas a preguntar que si el presidente sí quiere, entonces, que el pueblo le diga si va a enjuiciar a los anteriores expresidentes, cosa que todos los mexicanos no necesitan preguntarles, queremos, de quien la hizo, el que hizo un daño lo pague y reparemos el daño, pero el señor dijo primero que no, 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 y luego dijo que sí, y luego Carmen Aristegui le agarraba la mano como a un niño berrinchudo, pequeñito, al que le dice hasta cómo hacer las preguntas, sí, sí, acepto, sí, yo no sé tu amigo, pero si, esa entrevista, entiendo ya hay algunos amigos que las están traduciendo al inglés y al francés, porque confirma que con Andrés López somos el arnereir del mundo, pero esa es una forma inhumana de ver, la forma humana me hacían ver los psiquiatras es que verdaderamente Andrés López tiene un problema serio de irrigación sanguínea en el cerebro y que verdaderamente él cree que no dijo que el ejército iba a regresar a los cuarteles, él lo cree, o sea, no es un problema probablemente de deshonestidad, es un problema de que el señor está seriamente dañado y que hay un deterioro irreversible que el doctor que el doctor Félix Dolorit, fíjense cómo se llama el doctor, Félix Dolorit ha sido quien lo ha atendido neurológicamente, claro, con una secrecía totalmente de los exámenes, me llama la atención que no vaya al seguro popular, ni vaya a LIMS, ni vaya al ISTE, no, es con un doctor extranjero en los Estados Unidos que lo está apoyando en su tratamiento para ver si le puede regenerar neuronas que perdió, así también se habla, eso sí es rumor, no lo tengo confirmado, lo del doctor Félix Dolorit, sí, pero hay otros que hablan de un doctor cubano que también está tratando de hacerle al chamán para tratar de que Andrés López pueda recuperar algo de esas neuronas que se han visto deterioradas tremendamente por la presión por el estrés porque inclusive el triunfo que él tuvo claro que significa un motivo de aceleración de la adrenalina, pero se ha contradicho en todo, ya no es de un día para otro, lo vimos en la entrevista con Carmen Aristegui, lo exhibió, lo exhibió tremendamente porque en menos de dos o tres minutos lo hacía cambiar completamente de parecer, lo tuteaba, lo manejaba como un niño berrinchudo y vuelvo a repetir al que le está regañando porque no hace bien las cosas y verdaderamente es penosa la situación neurológica y psiquiátrica que el señor Andrés López tiene. Por ello, el Congreso Nacional Ciudadano no sabemos si estamos hablando de una persona que no tiene palabra, que es un político que no tiene palabra como Andrés López, por cierto aprovecho para decirte que hay una película extraordinaria independientemente de la religión que tengas, se llama Un Hombre de Palabra, es una pequeña historia del Papa Francisco para los que son católicos, pero para cualquier cristiano, judío, musulmán, la verdad es una extraordinaria película porque muestra lo que es un hombre de palabra, lo que es una persona de convicción, lo que es una persona de principios, lo que es una persona que vive las consecuencias de las cosas en las que cree. Andrés López no es esa persona, claramente no es esa persona y es preocupante por lo que el Congreso Nacional Ciudadano exige que antes de que tome posesión chequemos el examen neurológico y psiquiátrico por un tercero experto de esta persona que va a tomar posesión. traten de imaginarse la facilidad porque ya viendo el problema de irrigación cerebral que es bastante probable tenga el mandatario electo pues es preocupante por la facilidad con la que lo puede manipular Ricardo Monreal, Martí Batres, Gedicol Polamsky, López Obrador, va a hacer lo que quiere con él, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Khan, los mismos los mismos de la mafia de siempre aunque vemos una tendencia más hacia la parte venezuela Luis Echeverría socialistoide por estas acciones que ha tomado de tener mis reyes y superdelegados si está serio el problema está delicado no quiero abusar de algunas palabras simplemente creo que los mexicanos tenemos el derecho de saber si el empleado al que le vamos a pagar por dar un servicio público a la nación está bien mentalmente lo que vimos en las entrevistas de la semana pasada en Milenio Carmen Aristegui Ciro Gómez Leiva tercer grado es una persona que cada minuto cambia de opinión una persona que arrastra las palabras para poder aclarar su mente ante la dificultad de encontrar en su cerebro la respuesta que vaya alineada y entonces lo que vemos son cosas totalmente desarticuladas incongruentes con falta de integridad yo sigo pensando que la hipótesis de que es un mentiroso engaña engaña bobos traidor y que todas las cosas que él dice no mentir no traicionar y no robar son precisamente las que ha hecho estos 40 años esa es mi hipótesis no como un psiquiatra o psicólogo pero sí como una persona que contrató a lo largo de su vida más de 5 mil supervisores empleados en ese sentido amigos yo tengo esa hipótesis los psiquiatras y psicólogos tienen otra ellos hablan de que tenemos que exigir de inmediato que la cámara de diputados y senadores pida un examen de psiquiatría y neurología para saber el estado mental de Andrés López ante las incongruencias desdichos contradicciones cambio de opinión en minutos porque eso si es un peligro para México el interés superior de los mexicanos vean ustedes al pueblo de Nayarit le rechazó la ayuda al pueblo de Chiapas le rechazó la ayuda pero se le ofrece la caravana de migrantes esas incongruencias esa falta de enfoque esa falta de claridad mental es evidente que traemos los mexicanos una papa caliente en nuestras manos con alguien que como mandatario como empleado como servidor público número uno nos pone en una situación delicada en donde ya los principales semanarios diarios prensa empiezan a ver fuertes dudas de inversión extranjera en México y de empezar a sacar capitales de nuestro país y aunque tú podrías decir que no te impacta si impacta porque impacta en los empleos impacta en la derrama económica impacta en las oportunidades impacta inclusive en nuestros productos la bolsa de valores lo ha reflejado las tasas de interés van para arriba y empieza a hablarse de una situación económica confusa difícil porque el rumbo es que no hay rumbo ojalá digan bueno no es que vamos por Venezuela vamos a ser igual que Venezuela vamos a ser igual que Cuba no 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 aquí ni siquiera está todo escondido confuso es una maraña en la que imagínate lo delicado que es para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestras familias están están en manos de una persona que presuntamente para gente especializada tiene un problema de incompetencia mental tiene que ser antes del primero de diciembre sería terrible estar viviendo una situación de encuestas patito de contradicción de decisiones y en ese sentido amigo es hoy el material más importante que es la síntesis no no del morbo de la diversión y el entretenimiento con las contradicciones de Andrés López de sus incongruencias de su dificultad para responder preguntas de cómo se contradicen minutos de cómo se burla de él los mismos conductores queriéndolo ayudar yo digo que inconscientemente Carmen Aristegui queriéndolo ayudar casi le agarra la mano o sea esas cosas verdaderamente son patéticas y nos hacen sentir compasión si esa fuera la posibilidad del problema que trae Andrés Amigos exigimos como Congreso Nacional Ciudadano como mandantes constitucionales que se haga pública porque es un de interés público es de interés nacional el estado mental de Andrés López tanto desde el punto de vista psiquiátrico y neurológico para saber en manos de quién está hoy México quiero terminar diciéndoles amigos que Francia despertó en forma indigna cierro este capítulo de México para irme a lo que está pasando en Francia y en España y en Francia gente orgullosa están dependiendo a capa y espada en no aceptar el incremento en los hidrocarburos o en los combustibles inclusive ha generado algunos actos de violencia pero se está generando un movimiento mundial que se llama el movimiento de los chalecos amarillos en España en Francia y nosotros del Congreso Nacional Ciudadano empezamos a tener un contacto con esta manifestación mundial contra el aumento de los combustibles por la vía de los impuestos no del precio real de los hidrocarburos sino del engaño de subirles impuestos por demás excesivos a litro de gasolina Francia no se deja España está despertando y México seguimos atentos a exigir a la Cámara de Diputados y Senadores responsable de los impuestos a que nos dé con guante blanco una cachetada eliminando el impuesto que hoy le llaman los mexicanos primor puesto por el PRI avalado por Morena porque ellos ya están cobrando desde el primero de septiembre mis amigos queremos hombres de palabra sí como esa película que hoy en pocas salas en pocos cines está presente de la vida del Papa Francisco para todas las religiones esto no es proselitismo religioso sino que México hoy requiere gente de palabra y Andrés López no lo es sea por incapacidad mental o sea porque es un peje lagarto gente con convicción gente de palabra lo que te diga eso es me despido amigos que pases una feliz semana y Gracias.